En 3, 2, 1, ¡Crescendo! Empezamos con los 15 segundos de autónomo. Vemos algo de movimiento por parte de la Alianza Azul. 6652 quedó a punto de salirse de su comodidad. Además de que 6652 ya trae un cargo listo para ser lanzado y dar puntos. Empiezan los 2 minutos 15 segundos de teleoperado. Nuestros amigos de 40 a 10, Nautilus, están intentando agarrar una nota para ayudar a instar puntos a su equipo. Mientras tanto, 66, 47, Baltic Robotics está metiendo puntos en el amplifier. Nuestros compañeros de 57, 16 tienen un note en su posición. Se preparan para lanzarla, lo lanzan y meten un punto. Mientras tanto, 58, 87 parece estar un poco inmóvil ante esta situación. 66, 52 tiene uno y lo mete en el amplifier. Tenemos a 40 a 10 buscando una nota. La está agarrando, la tiene, se mueve por todo el espacio y va a buscar meterlo en el speaker. Por lo tanto, 58, 87 y 66, 47 de nuestros amigos de Baltic Robotics tienen una pequeña riña. Mientras, 57, 16 busca meter otra nota. Lo logrará, posiciona y va a disparar. Dispara y mete. Tenemos a 66, 47, Baltic Robotics una vez más dando puntos a su alianza. 58, 87 está apuntando hacia el speaker e intentará meter una nota. Será que lo logra, mientras tanto, 40, 10 está buscando agarrar notas y llevarlas a su community. Un pequeño enfrentamiento entre 57, 16 y 58, 87. 66, 47 lanza una note y logra meterlo hacia el speaker. Una vez más, vemos como 58, 87 intenta que no pase alianza roja por otras notes. ¡Wow! Tremendo choque que tenemos en el medio. Empezamos el endgame con 30 segundos. Los equipos intentarán meter nuevas notas o colgarse en el stage. 57, 16 está en el aire. Veamos si se mantiene ahí para el final de este gran, gran match. Tenemos a nuestros compañeros de 66, 68, 32 intentándose llegar al stage y colgarse. 3, 2, 1. Se lleva este puntaje. Quedamos 28, 14. ¡Felicidades Alianza Roja! ¡Felicidades Alianza Roja!